Llega la época seca, verano en algunas latitudes. Has venido disfrutando durante estos últimos meses de lluvia para tu cultivo, pero las lluvias se acabaron y corres el riesgo de perder tu cultivo si no colocas una bomba de pozo. Tienes un pozo en tu propiedad, el cual en algún momento tuvo una bomba, quieres habilitarlo, pero no sabes qué equipo elegir. Existen tres factores principales para poder seleccionar adecuadamente una bomba de pozo. El primero, disponibilidad de agua subterránea. Segundo, demanda de agua necesitada, tanto en caudal y presión. Y tercero, suministro eléctrico disponible. Del análisis de estos tres factores y de cómo se relacionan entre sí, podemos encontrar la bomba adecuada para esta aplicación. Existen varios tipos de bombas que se pueden utilizar en pozos profundos, pero en este vídeo vamos a hacer la selección y dimensionamiento de la bomba sumergible tipo lápiz o tipo bala, ya que son las que se utilizan con mayor frecuencia en este tipo de aplicaciones. Al llegar al final de este vídeo vas a tener la capacidad de poder dimensionar adecuadamente una bomba sumergible tipo lápiz para tu aplicación en cuatro sencillos pasos. Mi nombre es Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si las bombas y la hidráulica son temas de tu interés, te invito a suscribirte a mi canal. El paso número uno es conocer el aforo del pozo y sus niveles. En primera instancia debes conocer el pozo que tienes. Un pozo profundo es una perforación que usualmente va desde 3 pulgadas y media hasta 16 pulgadas de algunos metros de profundidad y se conecta con el manto acuífero. Un acuífero es una formación geológica permeable que tiene la capacidad de reservar agua y de entregar esa agua que tiene de reserva. Veamos rápidamente la anatomía de un pozo. Aquí tenemos la perforación y aquí tenemos la camisa o ADM que se instala que puede ser un tubo plástico o metálico. Entre la perforación y la camisa tenemos un relleno de grava que funciona como filtro de arena y ayuda a dar estabilidad a la construcción. La camisa debe estar tapada en el extremo inferior y en esta parte inferior deben haber ranuras o mallas filtrantes metálicas especiales para pozos. Esta parte es donde ingresa el agua. La parte superior tiene un sello sanitario de concreto que tiene como principal función evitar la contaminación del pozo con aguas superficiales. Aquí podemos ver el nivel del agua, el nivel freático al que vamos a llamar nivel estático. Tenemos otro nivel que debemos considerar. Se denomina nivel dinámico y corresponde a la caída de nivel que ocurre a medida que bombeamos agua. A mayor caudal de agua se generará mayor abatimiento. Esta curva se denomina curva de aforo del pozo. La rama de la ciencia que estudia los acuíferos y su desempeño es la hidrogeología. Los profesionales encargados en la exploración y construcción de los pozos son los responsables e indicar acerca de su desempeño. Le deberán indicar cuál es el aforo del pozo y cuáles son sus niveles de trabajo. No obstante, es verdad que en muchos casos no contamos con esa información, ya que los pozos han sido construidos artesanalmente y su desempeño se lo interpreta con base a experiencias de otros pozos de la región, ya que usualmente están conectados al mismo manto acuífero. O también se puede interpretar su desempeño con actividades de limpieza, como por ejemplo con limpieza por medio de compresor de aire. Es importante que encontremos este dato, el conocimiento de cuál es el nivel al que desciende el agua bajo un caudal determinado. Esto debe ser consultado con el constructor del pozo. Siempre le deberá decir cuál es el aforo del pozo y su nivel dinámico. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a colocar un nivel dinámico de 25 metros a un aforo de 20 metros cúbicos por hora. El diámetro de este pozo es de 6 pulgadas. La profundidad de este pozo va a ser de 50 metros y en esta parte tenemos la rejilla o filtro. La bomba deberá ir por debajo del nivel dinámico por lo menos 2 metros y siempre por encima de la rejilla. El paso número 2 es calcular el caudal de agua demandada. En esta parte vamos a calcular cuánta agua necesitamos para este sistema. En el caso de nuestro ejemplo tenemos un riego por módulos donde cada módulo tiene un diseño de 30 aspersores de medio metro cúbico por hora a 1.5 bar de presión. Esta información la tomamos de la información técnica de la aspersor de agua que tengamos. Ahora revisemos el caudal total que necesitamos de agua para este módulo. Tenemos 0.5 metros cúbicos por hora por 30 aspersores nos da un total de 15 metros cúbicos por hora. Encontrar el caudal requerido suele ser una tarea sencilla. De aquí se complica un poco más y para esto tenemos que sumar cuatro componentes de la presión o lo que más precisamente se conoce como carga dinámica total. Y estos cuatro factores son los siguientes. El primero el nivel dinámico. Segundo la altura vertical a partir de la salida del pozo. Tercero las pérdidas por fricción. Y cuarto la presión requerida en los puntos de consumo. Veamos cada uno de ellos. El primero es el nivel dinámico. En el paso número uno ya revisamos este tema. Y en nuestro ejemplo tenemos que a un caudal de 20 metros cúbicos por hora el nivel dinámico es de 25 metros. Como nosotros necesitamos bombear 15 metros cúbicos por hora el nivel dinámico va a ser menor. Pero como no tenemos este dato vamos a trabajar con los 25 metros. Sería ideal de que por el caudal que se necesita poder conocer el nivel dinámico generado. A continuación tomamos la medida de la altura vertical. Tan solamente la cota vertical que hay desde la salida del pozo hacia la altura del terreno de la aplicación. En nuestro ejemplo vamos a tomar como que ese terreno está a una altura de 10 metros verticales desde la salida del pozo. Ahora vienen las pérdidas por fricción. Y éstas corresponden a las pérdidas expresadas en metros que se originan por la fricción que ocurre entre el fluido a través de su paso por la tubería y los cambios de dirección. En la descripción de este vídeo podrás encontrar un enlace hacia una tabla de pérdidas de fricción por material de tubería, diámetro de tubería y su longitud. También tengo en lista hacer un vídeo solamente dedicado a pérdidas por fricción. En este ejemplo vamos a tomar las pérdidas de fricción como 5 metros y ese valor vamos a añadir a los componentes que estamos sumando. Y finalmente tenemos la presión final que necesitamos en el punto de consumo. En este caso tenemos aspersores que para funcionar necesitan 1.5 bar que son aproximadamente 15 metros de presión. Esta carga tenemos que sumarla a la presión requerida para que estos aspersores puedan funcionar correctamente. Ahora simplemente sumamos estos cuatro términos. El primero los 25 metros que tenemos de altura dinámica, los 10 metros de altura vertical más los 5 metros de pérdida de fricción y los 15 metros de presión final en el aspersor. El resultado es de 55 metros de columna de agua. Por lo tanto la bomba que estamos necesitando para esta aplicación debe ser de un caudal de 15 metros cúbicos por hora y una presión de 55 metros de columna de columna de agua. Con esos dos datos ya podemos hacer la búsqueda de la bomba que estamos necesitando. Y estamos aquí en el software de selección de bombas SAER y colocando estos dos parámetros nos lleva a la selección de este equipo sumergible NS95E12 de 4 kilovatios, es decir 5.5 HP de 4 pulgadas de diámetro. El mismo trabajaría adecuadamente dentro de un pozo de 6 pulgadas. Muy bien, en el tercer paso ya terminamos con la selección del equipo pero todavía nos queda un paso más que es revisar el suministro eléctrico disponible. Si ya contamos con un transformador debemos conocer el tipo de voltaje y capacidad del transformador y revisar si este transformador tiene la capacidad para alimentar eléctricamente al motor de la bomba que necesitamos. En esta tabla podemos verificar cuál es la capacidad mínima requerida de KVA de transformador de acuerdo a la potencia de la bomba en HP. Para nuestro caso necesitamos una potencia mínima en el transformador de 7.5 kVA y en el caso de este equipo que tan solamente nos salió de 4 kilovatios en el motor es posible que la opción sea con voltaje monofásico. Revisar el suministro eléctrico disponible es una tarea muy importante ya que nos puede limitar la capacidad de la potencia de la bomba que nosotros estamos necesitando y posiblemente tengamos que cambiar el transformador por un transformador de mayor capacidad. En el ejemplo que estamos revisando como la bomba fue una bomba bastante pequeña podíamos usar una opción monofásica pero si el motor de esta bomba supera los 15 HP por ejemplo si es de 15 kilovatios o 20 HP ya el suministro eléctrico deberá ser necesariamente trifásico. Hemos visto las consideraciones principales para dimensionar una bomba sumergible. De aquí existen otras consideraciones en torno a su instalación como cómo garantizar el correcto enfriamiento del motor, cómo dimensionar los cables, qué protecciones eléctricas debe haber. Este tema lo voy a abordar en un siguiente vídeo. Si este vídeo te ha parecido útil te pido que le des like, te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y quieres seguir viendo vídeos acerca de bombas hidráulica abordados de una manera sencilla. Ten la libertad de hacer un comentario si así lo deseas. Muchas gracias por quedarte hasta el final de mi vídeo. Nos vemos en una próxima ocasión.